A Boca ya le hicieron, mire para X Fernández Que bien, que bien Benedetto rápido de primera, al arco si, Medina al arco Goloso, goooooooool Increíble con definido, que tranquilidad papá, con que soltura Goloso de Boca De Boca, de Boca de Medina, que golazo señores y señores, la colgó del ángulo En el final del partido, minuto 49 para cerrar el partido, lo hace Medina Uno de los mejores de Boca, siempre Medina, siempre Golazo al arco, señores y señores, lo gana Boca, lo gana 3 a 1, golazo de Medina Otro golazo de Boca, ahora sí para cerrar el partido La soltó Medina, como con desprecio, como diciendo Bueno, vamos a terminar esta historia, bien Benedetto El arquero está re mal posicionado